Tiene la palabra el señor secretario para el inicio del orden del día. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. El punto primero del pleno es la aprobación del acta o acta de las sesiones anteriores. Se traen a este pleno el acta de la sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2017, ordinaria, cuyo borrador ha sido repartido previamente a todos los grupos municipales. Se entienden aprobadas las actas enumeradas por el señor secretario. Así sea, y proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto segundo es la aprobación del convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y la Asociación por la Mediación Madiva para la puesta en funcionamiento del Centro de Mediación de los Palacios y Villafranca. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y la Asociación por la Mediación Madiva para la puesta en funcionamiento del Centro de Mediación de los Palacios y Villafranca. Segundo, delegar el señor alcalde presidente, don Juan Manuel Valle Chacón, o persona que legalmente le sustituya en su momento, para la firma de cuantos documentos sean precisos, así como para la realización de las gestiones necesarias, en orden a llevar a efecto lo acordado. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Izquierda de Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como leía el señor secretario, traemos para su debate y aprobación, si procede a este plenario, la propuesta para la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca y la Asociación por la Mediación, Madiva, para la puesta en funcionamiento del centro de mediación de nuestro municipio. La propuesta de convenio que hoy traemos a pleno es exactamente la misma, que ya fuese aprobada en este plenario en enero del 2015 y en esa ocasión el convenio se firmaba con la Asociación para la Mediación Profesional Mediarte, en la que había profesionales tanto de nuestro municipio como de la provincia de Sevilla y de Cádiz. Y este año, una vez constituida legalmente en nuestro municipio una asociación 100% local, como es la Asociación para la Mediación, Madiva, sus representantes solicitaban a este ayuntamiento la firma de un nuevo convenio con ellos para el funcionamiento del centro de mediación y el que traemos a este pleno. Ni que decir, tengo que explicar la importancia que sabemos está teniendo la mediación por su capacidad de aportar soluciones prácticas y efectivas sin tener que recurrir al proceso judicial en el que determinados tipos de conflictos que no son de envergadura, pues sufren un gran letargo en su resolución. Y entendemos que en una sociedad moderna y avanzada, pues tenemos que apostar por los nuevos recursos que se nos ofrecen, los nuevos medios como es este. De ahí el interés por parte del Ayuntamiento de los Palacios en apoyar a este colectivo para que nuestro pueblo podamos contar con este recurso tan importante. El objetivo del convenio no es otro que divulgar y promover la mediación, desarrollando acciones de información e impulso de la mediación, para que tanto ciudadanos, administración e instituciones puedan utilizarlo o bien, gracias a su conocimiento, poder derivar determinados problemas hacia este recurso. El convenio tendrá una vigencia de dos años con una asignación mensual de mil euros que servirán para sufragar los gastos de funcionamiento del centro de mediación, que cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales expertos en mediación y, a su vez, pues en Madiva se compromete a atender de forma totalmente gratuita a los ciudadanos que desde las diferentes delegaciones de nuestro ayuntamiento se han derivado a su servicio en cuestión de controversias, disputas o litigios en los que puedan ser atendidos por parte de la mediación. También realizarán charlas formativas de mediación para los trabajadores municipales y, por todos los beneficios que este convenio aportaría a nuestro pueblo, pues solicitamos a los grupos municipales el voto afirmativo para poder proceder a la firma del convenio con este colectivo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portado del Grupo Andalocista. Buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que efectivamente la labor que está haciendo la asociación es algo muy importante en los palacios. La asociación Madiva está haciendo una labor que es fundamental para crear sociedad en los palacios de Villafranca, que es algo muy positivo. Es algo que existe una demanda a nivel nacional, pero que muy pocas ciudades, muy pocos pueblos pueden decir que tienen a una persona tan persistente y con tanto tesón que está intentando implantarlo. Y yo no acostumbro a dar nombre, pero en este caso sí lo voy a hacer, porque creo que es necesario y es de justicia, además. Tengo yo un amigo que se llama Antonio Francisco Ormigo Payo, que está haciendo una gran función social en los palacios de Villafranca y fuera de los palacios me consta. Y me refiero al tema de la mediación, que es el que nos ocupa. Por supuesto, la asociación Madiva está a la cabeza y nosotros los andalucistas vamos a votar a favor. Creemos que el ayuntamiento de los palacios y Villafranca se siente muy beneficiado con la labor que está haciendo la asociación y esta persona al frente de ella. Por lo tanto, no tenemos más que dar un ok a este tipo de propuestas y, por supuesto, a toda la labor que está haciendo la asociación en los palacios de Villafranca. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por el sentimiento de su voto. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros, en primer lugar, vamos a darle la enhorabuena a Antonio Ormigo por la gran labor, como ha dicho el compañero Pedro Amalio, que está ejerciendo en esta asociación. Como ha dicho bien la delegada, es una asociación donde gracias a la mediación se consigue grandes logros y nosotros, como no podía ser de otra forma, vamos a apoyar a esta asociación. Apoyamos a esta asociación, apoyamos con nuestro voto afirmativo la gran labor que ejercen todos los componentes que la componen, valga la redundancia, la asociación Maldiva. Y bueno, solo decir eso, solo decir que estamos aquí, que nosotros vamos a apoyar la moción, que vamos a votar positivo, porque creo que es una gran labor la que ejercen todos los componentes de la asociación. Gracias. Muchas gracias también por el sentimiento de su voto. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, aquí, como ya se ha repetido por los compañeros portavoces, aquí… ¿Se escucha o no? ¿Se oye o no? A ver si le puede dar un poquito más de voz. ¿Se oye ahora mejor? Sí. Pues eso, de lo que se trata es de sustituir el anterior convenio que firmamos en el 2015 con Mediarte, por este nuevo convenio con la asociación Maldiva, que es plenamente palaciega y sus integrantes son todos aquí de los palacios, encabezados, como ya se ha mencionado anteriormente por Antonio Ormigo. De lo que se trata, bueno, ya se repitió en el pleno del 2015 y volvemos a repetirlo aquí, de lo que se trata es de una asociación cuya finalidad es, como su propio nombre indica, mediar. Es decir, gestionar cualquier tipo de conflicto entre personas o personas y entidades, o entre entidades, ya sea en el ámbito personal, familiar, educativo, cualquier ámbito civil, mediante la comunicación y la búsqueda del entendimiento recíproco entre las partes sin tener que acudir a los tribunales. Es un servicio totalmente gratuito y que, bueno, tuve la ocasión de hablar con Antonio hace unos días y al parecer está teniendo bastante aceptación en los palacios, poco a poco lo va implantando y la verdad es que, como han dicho los anteriores portavoces, Antonio es una persona bastante persistente, cree en lo que hace y como cree en lo que hace y es muy trabajador y muy constante, yo creo que al final lo va a lograr. Va a lograr que este centro de mediación sea un recurso establecido aquí en los palacios y que va a tener seguramente repercusión a nivel nacional, porque, como ya se ha dicho, a nivel nacional hay pocas asociaciones de mediación que hayan salido adelante. Y nada más, simplemente volvaremos a votar a favor y esperemos que este centro, poco a poco, se vaya implantando más todavía los palacios y los ciudadanos acudan a esta forma de solucionar sus conflictos. Nada más. Muchas gracias también por el sentimiento de anunciar su voto. Tiene la palabra la señora Portavos del Grupo Izquierda del Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias, señora alcalde. En primer lugar, quiero agradecer el posicionamiento favorable de los grupos y, bueno, por mencionar también y por explicar un poco también a la gente que nos ve desde la televisión un poco los diferentes programas que tiene la Asociación para la Mediación Madiva, tales como son la mediación entre la Administración y Terceros en conflicto por gestión administrativa, el programa de mediación comunitaria para problemas vecinales, la mediación laboral, mercantil y destacar dos en los que se están trabajando bastante bien, que es el programa de mediación educativa, en el que se están formando a casi 80 profesores, ya no solo de los palacios, también de Lebris a través del CEP. Y también destacar el programa de mediación intrajudicial, en el que ya cuentan con cinco sentencias de los juzgados de Utrea que obligan a las partes en conflicto, en este caso concreto de separación de divorcio, a que pasen por el centro de mediación de los palacios. El juez directamente lo deriva obligatoriamente en sentencia, que pasen por el centro de mediación para resolver los problemas de comunicación entre las exparejas y, en este caso, lo que atañe con los menores. Por lo tanto, no podemos menos que sentirnos bastante satisfechos al ser nuestro pueblo referente también a nivel judicial en cuanto a resolución de conflictos dentro de la cultura tan apasionante y civilizada como es la mediación. Y, por supuesto, como no, pues felicitar también a la Asociación para la Mediación Madiva, como colectivo, por el gran trabajo que realizan a nivel de asociación y también con la sección juvenil, por las implicaciones solidarias que tienen con las iniciativas que desarrollan y llevan a cabo y que, además, ofrecen y ponen todos los servicios que prestan a favor de la ciudadanía de los palacios de Villafranca para implementar lo que es la cultura de mediación. Así que, nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Grupo Andalucista, tiene usted la palabra. Bueno, simplemente reiterar nuestra felicitación al Ayuntamiento de los Palacios, al pueblo de los Palacios de Villafranca y a la Asociación Madiva porque por fin se va a conseguir algo que ellos están persiguiendo desde hace muchísimo tiempo y es tener estabilidad en este municipio gracias a este convenio con el Ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Grupo Socialista, Grupo Popular. ¿No hará uso? Bueno, pues, no habiendo, por tanto, más palabras, procederemos a la votación recordando que nuestro municipio forma parte de la red de municipios impulsores de la cultura de la mediación en el Estado y que colaboramos con el de Villarreal. Hemos tenido visita mutua de un municipio a otro para impulsar la colaboración en toda España a la hora de desarrollar la cultura de la mediación. Es importante que lo sepamos. Procedemos, por tanto, a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad, señor secretario, la propuesta. Proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto tercero es la propuesta del Grupo Municipal Izquierda y Progreso Izquierda Unida para solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la inclusión en el esquema de actuaciones priorizadas en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la inclusión en el esquema de actuaciones priorizadas en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales en cumplimiento de la Directiva 91-271 de la Comunidad Europea de las poblaciones o aglomeraciones urbanas de menos de 2.000 habitantes. Segundo, solicitar a la misma Consejería de la Junta incluir en la categoría antecitada a las pedanías pertenecientes al municipio de los Palacios y Villafranca de El Trobal, Maribáñez y Los Chapatales dada su grave situación de falta de estación de bombeo y depuración de aguas residuales y el mal estado de sus redes de saneamiento. Tercero, incluir estas tres poblaciones en el anexo C-4 del protocolo en las actuaciones que cuentan con declaración de interés autonómico junto a los de prioridad 4 de saneamiento del entorno de Doñana en la que se incluye la depuradora de los Palacios y Villafranca dada la proximidad geográfica de Maribáñez, El Trobal y Los Chapatales con el Parque Natural de Doñana. Cuarto, en cumplimiento de la directiva comunitaria realizar las obras de ejecución de las citadas infraestructuras en las tres pedanías palaciegas compensando así la falta de inversión en los Palacios y Villafranca de un canon por el que la Junta ya ha recaudado dos millones de euros de los usuarios de este municipio de los que ninguno se ha destinado a la finalidad prevista en la Ley de Aguas de Andalucía de 30 de julio de 2010. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Desde... ¿Se escucha? Sí. ¿Ahora? Sí. Desde el deseo de que todas y todas los que nos ven desde sus casas y los aquí presentes tengamos un próspero y feliz 2018 que acaba de estrenarse. Voy a apuntar que al respecto de esta propuesta que traemos hoy aquí y reclamando a la Junta de Andalucía que invierta el canon de depuración que nos cobra a los usuarios en nuestras facturas de agua, lo invierta en la construcción de depuradoras en nuestras tres pedanías. Voy a decir que la Constitución española reconoce en su artículo 45 el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de un medio ambiente saludable. Entre los muchos problemas e inquietudes que tienen los ciudadanos por ese medio ambiente saludable está la calidad de las aguas y la limpieza de las mismas. Fruto de esta preocupación ha sido el importante avance que se ha experimentado en la construcción de depuradoras de aguas residuales, en la construcción también de numerosas plantas de tratamiento de agua potable a lo largo de toda la comunidad autónoma de Andalucía. Se ha hecho un gran esfuerzo, se ha avanzado mucho pero todavía quedan muchos municipios y aglomeraciones urbanas en Andalucía y en la provincia de Sevilla que no disponen de sistemas de depuración de aguas residuales con lo perjudicial que ello es para el medio ambiente. Entre esas aglomeraciones aquí en los Palacios de Villafranca tenemos tres que son Maribáñez, los Chapatales y el Trobal que no disponen de estación depuradora de aguas residuales teniendo en cuenta además que esto es un compromiso que la Junta de Andalucía adquirió en 2009 en el POTAUS el plan de ordenación del territorio y de la aglomeración urbana de Sevilla pero que hasta ahora no se ha cumplido y por los datos que nos llegan no sabemos cuándo la Junta de Andalucía se va a tomar en serio este compromiso que ella misma adquirió como decía antes en el POTAUS. Recientemente en el verano de 2017 en julio se firmó un protocolo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía mediante el cual se comprometían ambas administraciones a impulsar medidas en cumplimiento de la directiva comunitaria, la directiva 91-271 de 1991 y reformada posteriormente en 1998 que habla de la obligación de que todas las aglomeraciones urbanas del territorio español tengan sistemas de depuración de aguas residuales. En este protocolo se establecían unas líneas de actuación y unas prioridades de un orden de prioridades del 1 al 5, resultando que en la prioridad número 4 solo aparece en los Palacios y Villafranca, en la actual depuradora que tenemos con una actuación de servicio terciario de eliminación de nitrógeno y fósforo en sus aguas residuales. No apareciendo para nada las pedanías, como decía anteriormente, de los Chapatales, El Trobal ni Maribáñez. Que entre las tres recordemos que suman 2.400 habitantes y tienen el mismo derecho a que se les depuren sus aguas residuales igual que las demás aglomeraciones urbanas. Nos parece esto importante plantearlo teniendo en cuenta además que desde a raíz de la ley de aguas de la Junta Andalucía de 2010 a partir de 2011 se empieza a cobrar, se implanta el canon de depuración autonómico que se nos cobra a todos, como decía al principio, se nos cobra a todos los usuarios en la factura del agua, aquí aparece, aquí el 0,25% del consumo, se nos viene cobrando desde 2011 a todos en la factura, como decía anteriormente, del agua. Este dinero lo recauda la Junta de Andalucía. Hasta ahora no ha invertido un solo euro aquí en esta comarca ni en el municipio de los Palacios y Villafranca. Y hasta el 2016, hasta finales de 2016, la Junta de Andalucía había recaudado nada más de los usuarios de los Palacios y Villafranca, desde 2011 hasta esa fecha, a finales de 2016, 1.754.000 euros. Si a esto le incluimos los datos de 2017, habremos superado los 2 millones de euros que habrá cobrado la Junta de Andalucía a los usuarios aquí de este pueblo y que no se han visto reflejados en inversión ninguna. Teniendo en cuenta que además el canon de depuración de aguas residuales tiene un carácter finalista, es decir, que se recauda para invertirlo en la construcción de sistemas de depuración de aguas residuales o obras de infraestructuras hidráulicas a lo largo de toda la comunidad autónoma. Hay previsto una serie de actuaciones de aquí a 2021, así se refleja en el protocolo, de nuevas depuradoras en la provincia de Sevilla, en total son 12, 27 actuaciones en total, incluyendo las mejoras en otras depuradoras existentes, pero que no aparecen tampoco, por supuesto, las tres pedanías nuestras, porque ponen el límite en las aglomeraciones urbanas superiores a los 2.000 habitantes. Nos parece esto bastante injusto y teniendo en cuenta que las directivas comunitarias son directivas que se transponen a la normativa y a la legislación de cada Estado, en este caso esto se transpone a la legislación española, son las administraciones del Estado y de la Junta de Andalucía las que tienen competencias para establecer el límite de las aglomeraciones urbanas. Por eso nosotros les decimos que en nuestra propuesta de acuerdo que se modifique y se incluya también en ese protocolo a las aglomeraciones de menos de 2.000 habitantes y que en esa categoría se incluya Maribáñez, el Trobal y los Chapatales, y que además se inician cuanto antes las obras de construcción de las depuradoras de aguas residuales, como decía anteriormente, de estas tres pedanías, porque es una necesidad imperiosa para mejorar sobre todo la calidad de vida de los pobladores de estas pedanías, de los habitantes y del medio ambiente en general. Y ya en este primer turno decir que el Estado le da prioridad también a las actuaciones en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Nosotros tenemos otra propuesta, otro de los puntos incide en eso, en que se incluyan, además de los Palacios Villafranca, se incluyan estas tres pedanías, dada la proximidad que tenemos también con el entorno del Parque de Doñana y lo peligroso que es, en fin, para el medio ambiente y para el ecosistema de este Parque Nacional, la situación que tenemos ahora mismo de falta de depuradoras de aguas residuales. Esto es lo que quería plantear en este primer turno. Yo creo que es muy importante que apoyemos esta propuesta, que se la elevemos a la Junta de Andalucía y que sea esto un importante toque de atención, la aprobación en este pleno, por unanimidad si es posible, y espero que sí, un importante toque de atención a la Junta de Andalucía para que cumpla con la legalidad, para que cumpla con la ley que ella misma aprobó en 2010, la ley de aguas de la Junta de Andalucía y que establecía ese cano para ese carácter finalista, es decir, para construir depuradoras de aguas residuales. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo solidario para este cano y ya es hora, lo acabo, señor alcalde, y ya es hora que también nosotros nos veamos beneficiados de ese gran esfuerzo solidario que hemos hecho en estos años pagando ese cano, nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor, no va a hacer uso de la palabra, el grupo andalucista, el grupo socialista, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Vegine, totalmente de acuerdo con su exposición de motivos, salvaguardando un aspecto, me comentaba en su exposición de motivos que las tres pedanías juntas hacían un total de 2.400 habitantes y usted solicita que la Junta de Andalucía ponga la estación de bombeo y depuradora de aguas residuales a cada una de las pedanías, que es lo que no me ha quedado claro. Es una pregunta que yo le hago a usted, que es lo que no me ha quedado claro, porque cada pedanía, porque según los datos que nos han ofrecido y que hemos podido sacar de la Consejería del Medio Ambiente, dicen que son para municipios con más de 2.000 habitantes, ¿no es cierto? Sí. Pues si Maribáñez no llega a los 2.000 habitantes, el Trobal no llega a los 2.000 habitantes y los Chapatales no llega a los 2.000 habitantes, le estoy haciendo esta exposición de motivos siempre y cuando quede claro que nosotros lo que queremos es que desde el recibo que nuestros vecinos, bueno, nuestras pedanías, porque son nuestras pedanías, tengan las justas y las necesarias medidas de instalaciones de bombeo y de depuraciones de aguas residuales, que eso es lo que nosotros también deseamos, pero que tampoco podemos hacer, porque el cómputo total de estas tres pedanías son 2.400, pero que cada una de las pedanías, ¿dónde se va a instalar lo que es la estación de bombeo? ¿En medio de las tres pedanías o cómo va? O en cada pedanía, porque si nos ajustamos a la normativa de que son municipios con más de 2.000 habitantes, ninguna de las tres pedanías sola reúnen los 2.000 habitantes, tendría que ser, ¿usted ha barajado la posibilidad esa? Porque tampoco es pedir por pedir para que después diga a la Junta de Andalucía, mire usted, señor Vegine, esto está muy bien expresado y se podrá hacer, pero el trobal tiene 1.000 habitantes, no llega a los 2.000 habitantes, Marí Bañe tiene tanto y los chapatales tiene, entiende lo que le quiero decir, ¿no? Entonces, si baraja esa posibilidad de unir a las tres pedanías, que sí que es verdad, que dan los más de 2.000 habitantes, pues bienvenida sea, porque ya lo hemos dicho, nosotros vamos a votar, siempre vamos a votar y vamos a instar a la Junta o al Estado o a la institución que le pertenezca la mejora para los vecinos de nuestro pueblo. Y si esto, como es de recibo, de que nuestras pedanías tengan lo que es la estación de bombeo y la depuradora de aguas residuales como tiene que tener, va a contar con el voto afirmativo del Partido Socialista. Pero, claro, es una incongruencia el apartado 2 de lo que es la exposición, donde dice que solicita a la misma consejería de la Junta incluir en las categorías antecitadas las pedanías pertenecientes al municipio de los Palacios de Villafranca, de El Trobal, Marí Bañe y Los Chapatales, dada su grave falta de extensión de bombeo y aguas residuales y el mal estado de su red de saneamiento. Pero no me ha quedado claro, es lo que yo quiero que usted me explique de la segunda intervención, ¿vale? Lo que no me ha quedado claro es eso, porque si la normativa dice que sean para municipios con más de 2.000 habitantes, entre las tres sí los juntamos, pero por separado no. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a proceder? Porque esa respuesta se la puede dar usted la Junta. Le puede decir, señor Bejine, esto está muy bien, nosotros trabajaremos el tema, pero que usted sepa que El Trobal no reúne las condiciones, Marí Bañe no reúne las condiciones y Los Chapatales no reúnen. Ojalá las reuniera y cada una de las pedanías, lo hago constar, que cada una de las pedanías tuviera su depuradora. Pero, claro, hay que tener en cuenta o explicarlo de otra forma o exponerlo de hacer un cambio de motivo en la exposición, porque cabe a error este punto que usted ha desarrollado. Espero que me conteste lo que yo le pregunto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, traemos, o trae a pleno, mejor dicho, el Izquierda y Progreso de Izquierda Unida una propuesta de acuerdo con el fin de pedirle a la Consejería de Medio Ambiente que cumpla con un compromiso que tenía la Junta de Andalucía con la construcción de estaciones de depuradoras en cada pedanía. Y venimos también a reivindicar con esta propuesta de acuerdo, pues está claro que se invierta el canon de carácter finalista que tiene cada una de las facturas de agua que venimos pagando todos los andaluces. Ese canon de factura de agua que ha llegado a una cantidad de 512 millones de euros, nada despreciable, de los cuales un gran porcentaje de esos tantos millones de euros, pues realmente parece ser que no se sabe cuál ha sido su destino. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con el fin de la moción, por supuesto, con pedir que estas poblaciones, bueno, ¿por qué no? Está claro que los de menos de 2.000 habitantes no lo tenían, pero bueno, no tenemos que conformarnos con lo que no ha existido hasta ahora y podemos pedir perfectamente, igual que pedimos nosotros en su día. Pedía trae guardia 24 horas, aunque no lo hay en ningún pueblo, pero no por ello no podemos dejar de pedirlo, cosa que hace falta. Está claro que la Junta vuelve a demostrar su nefasta gestión, en este caso con la política del agua, una gestión totalmente negligente y que lleva al Gobierno de España una vez más a salir al rescate de la Junta de Andalucía. Con el Fondo de Liquidación Autonómica son 2.238 millones de euros los que ha tenido que invertir el Gobierno de Rajoy y el Gobierno de España para que la Junta de Andalucía pueda pagar las facturas que tienen atrasadas y no se convierta en un problema la amenaza de la Unión Europea de exigir la devolución de aquello que subvencionadamente no se ha construido. Parece ser que suena eso de coger una subvención y utilizarla en el modo operandi del Partido Socialista, utilizarla en algo que no es el carácter finalista de esa subvención. Se vuelve a realizar aquí la misma maniobra y por ello ha tenido que salir al rescate con esos 2.238 millones. Aparte, el Gobierno de España junto con la Consejería de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente junto con la Consejería, han llegado a un acuerdo de invertir 790 millones en depuradoras, de las cuales esas se van a modernizar, que decía el señor delegado, en la provincia de Sevilla se van a realizar, algunas nuevas y otras se van a modernizar. Pero está claro que asistimos una vez más a una forma de gestionar el dinero público de manera totalmente negligente y de no seguir con ese carácter finalista que tiene ese canon del agua de volver a invertir. También hay que decir que las estaciones GEDAR de bombeo y de depuración son bastante costosas, pero de todas formas queremos y creemos que es de justicia que se invierta el dinero que va destinado en algo, que se invierta en ese algo. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con la propuesta de acuerdo, valga la redundancia del equipo o del grupo municipal de Izquierda Unida, Izquierda y Progreso. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por el sentido de anunciar su voto. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Bien, muchas gracias. Agradecer el voto anticipado a favor de los grupos que se han pronunciado. En respuesta a la portavoz del Partido Socialista, del Grupo Socialista, Belén Callango, vamos a ver, estas son personas que viven ahí, son aglomeraciones urbanas, son núcleos urbanos y tienen todo el derecho a que se depuren sus aguas residuales. Ya lo dije al principio, es decir, que son directivas comunitarias de la Unión Europea, pero que se transponen a la normativa y a la legislación de cada Estado. Es decir, que los Estados tienen también potestad para adaptar esa directiva e introducir las alteraciones o modificaciones sin salirse del marco jurídico que crean conveniente. Al principio, la directiva que se modificó en el año 98 establecía un límite por abajo hasta 15.000 habitantes. Es decir, las de más de 15.000 habitantes debían de tener estación de depuración. Ahora se establece el límite en 2.000 habitantes. Y nosotros decimos que se tenga en cuenta esta propuesta para que se incluyan las de menos de 2.000. Vamos a ver, Maribáñez creo que tiene 1.070 y algo habitantes. El Trobar tiene 1.020 y tanto, 1.030 aproximadamente. Y Chapatales un poco menos de 400, aproximadamente 380 o 390. Las cifras hasta de memoria ahora mismo no me las conozco, pero por ahí andamos. Las depuradoras no se puede construir una dada la distancia existente entre cada una de las pedanías. Nosotros exigimos y reivindicamos una depuradora para cada pedanía de nuestro término municipal porque también hay otra serie de aglomeraciones urbanas en otras pedanías de otros pueblos de esta comarca también que son merecedores de depuradoras de aguas residuales igual que somos nosotros, los habitantes de aquí del núcleo urbano de los Palacios Villafranca. Pienso, por ejemplo, en las cabezas de San Juan que tiene varias pedanías que entre todas suman un número importante de habitantes pero que además son personas que también merecen eso, como decía anteriormente. O en Utrera que también tiene dos pedanías importantes como Trajano o incluso Guadalema o Pinzón. Lo que yo digo o lo que nosotros proponemos como Izquierda Policía y Izquierda Unida ya venía reflejado. Ya la Junta de Andalucía lo dejaba dicho en esto que es el POTAU de 2009. Aquí había una propuesta, un plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla donde se establecía una serie de inversiones de donde viene, aquí viene, en uno de los puntos, agrupación de vertidos y estación depuradora de aguas residuales en Brenes, Carmona, Guadalajos, pedanías de Utrera, Los Palacios y sus pedanías y Asnalcóllar. Ya aquí la Junta de Andalucía en 2009 establecía en sus planes la construcción de depuradoras de aguas residuales en nuestras tres pedanías. Lo que estamos pidiéndole a la Junta de Andalucía es que sea coherente con ella misma, cumpla con su obligación legal de destinar el dinero que recauda a cuenta del canon de depuración a inversiones en infraestructuras hidráulicas de depuración de aguas residuales y que además que sea coherente con lo que ella misma planteó en 2009 en el POTAO. Por pedir, lo decía el portavoz del Partido Popular, ahí coincido, por pedir no va a quedar, evidentemente. Y nosotros, ya lo decía antes, hemos hecho un gran esfuerzo solidario desde aquí, desde este municipio, aportando nada menos que dos millones de euros, dos millones de euros de los contribuyentes de este pueblo que han ido destinados a la construcción de depuradoras o a ese fondo que lo ha recibido la Junta de Andalucía, que lo ha ingresado la Junta de Andalucía, ese dinero, y no sabemos dónde ha ido. No tenemos constancia. Daba una cifra al portavoz del PP, eso va subiendo constantemente. Como no se invierte prácticamente nada, claro, no paran de ingresar y el cano autonómico sigue subiendo. Ahora está por encima de los 500 millones en toda Andalucía. Yo los datos que tengo concretos son los de los Palacios y Villafranca, que me hablan de dos millones. Es decir, que como hemos hecho ese esfuerzo, yo creo que es de justicia que solicitemos que se incluyan a estas tres pedanías en ese orden de prioridades, que establecen un horizonte hasta el año 2021. Ya veremos. Ojalá se cumpla esa voluntad manifestada en el protocolo que firmaron ambas administraciones en el mes de julio. Pero yo creo que hacemos muy bien, desde aquí, desde el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, en presionar a la Junta de Andalucía para que cumpla con su obligación. Y nuestros vecinos y vecinas se vean beneficiados de ese esfuerzo solidario, que no solo lo han hecho ellos. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca también ha hecho un esfuerzo solidario en materia de saneamiento y abastecimiento de agua. Aquí, en las diferentes obras, en los últimos seis años, se han instalado 5.500 metros de tuberías de PVC de saneamiento nueva, 2.000 de tuberías de polietileno, de tuberías nuevas de polietileno para agua potable. Hemos hecho también ese esfuerzo. Ahora se tiene que haber compensado, el esfuerzo que hemos hecho, tanto los usuarios como el propio Ayuntamiento, se tiene que haber compensado con la aportación que le exigimos a la Junta de Andalucía y que destine, a lo que recauda, a lo que tiene que destinarlo, a construir las depuradoras. Espero que le haya dado la explicación que me pedía a la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Andalucista. Bien, vaya por delante el voto afirmativo del Grupo Municipal Andalucista a esta propuesta que presenta Izquierda y Progreso Izquierda Unida. Lo que sí me gustaría que tuviésemos en cuenta es que, efectivamente, esto nace de un compromiso a través del potado en el año 2009, en la que se determina que se van a construir una serie de depuradoras de aguas residuales. En julio del 2010 se pone en marcha un canon autonómico y, efectivamente, los Palacios de Villafranca van a aportar más de dos millones de euros de aquí a la. Lo que no me queda claro es que Izquierda Unida gobernó la Junta de Andalucía desde el año 2012 al año 2015. Se podía haber empezado las obras perfectamente en esos tres años, porque cuando alguien está en un equipo de gobierno, nada más que tiene que apretar una tuerquecita muy cercana para decirle en aquel momento a la presidencia de la Junta de Andalucía que iniciara las obras de las depuradoras. Y, que yo sepa, no han empezado todavía, ¿verdad? Porque esta propuesta lo que dice es que debemos exigirle a la Junta que ahora empiecen las obras. A mí me parece justo que empiecen las obras de esas depuradoras, porque para eso se puso el canon y para eso todos los palaciegos aportamos en nuestra factura ese dinero que la Junta de Andalucía recibe. La pregunta está clara. Yo espero que me la conteste. ¿Por qué ahora y no del año 2012 al año 2015? Que seguía existiendo esa propuesta por parte de la Junta desde el año 2009. ¿Por qué ahora? Es que ya hemos llegado, hemos colmado, es la gota que colma el vaso haciendo uso de lo que estamos haciendo del agua. ¿O es que del año 2012 al año 2015 no era necesaria esta infraestructura en nuestra hospedanía? Porque si lo era, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente debemos pedirlo, es necesario. Pero me parece a mí que incluso llega hasta un poco tarde. Deberíamos haberlo hecho mucho antes. A nosotros este aspecto se nos ha pasado. No se nos ha pasado, perdón. El Grupo Municipal Andalucista hace ya muchos años, muchos años, que lo pidió. Creo que allá por el año 2013. Creo que por el año 2013. Y si no recuerdo mal tampoco, creo que fueron aquellos, no lo tengo muy claro ahí, pero creo que fueron aquellos plenos que se celebraron en la Casa de la Cultura. Nada más y muchas gracias. O sea, nosotros vamos a votar a favor. Los andalucistas van a votar a favor de esta propuesta. Muchas gracias por la reciente denuncia de su voto. Tiene la palabra la señora Portados del Grupo Socialista. Muchas gracias. Señor Bejines, me ha quedado claro, no, nítido, su explicación. Y solamente quería destacar una puntualización, porque como en su primera intervención, la segunda intervención, ha empezado usted a decir que los vecinos tienen derecho, por supuesto. Los vecinos tienen todo el derecho y el respeto del Grupo Municipal Socialista y bajo ningún concepto hemos dicho nosotros que íbamos a votar en contra ni que estábamos en desacuerdo con lo que es esta moción que ha presentado Izquierda Unida. Al contrario, hemos dicho que vamos a votar a favor porque creemos que es de justicia de que nuestros vecinos de nuestra hospedanía tengan las mejores instalaciones de la estación de bomberos y la depuradora de las aguas residuales. Eso quiero que quede claro para que no haya ningún tipo de error. Y que se incluyan en la hospedanía, también vamos a votar claro que estamos de acuerdo. Es que cada una de las hospedanías tiene que tener los mismos beneficios que tiene el pueblo de los palacios. Es que no tiene que haber distinción ninguna, tanto en aguas residuales, que estamos con el tema, en parques y jardines, en instalaciones eléctricas. Todas y cada una de nuestras hospedanías tienen que tener las mismas. Nuestros vecinos de nuestra hospedanía tienen que disfrutar de lo mismo que disfrutamos nosotros aquí en el pueblo. Porque tanto Maribáñez hicimos el ruego y no se ha solucionado el tema de las instalaciones de la luz. Lo que es la avenida, la entrada, no se ha puesto todavía en marcha las bombillas que faltaban. Del ruego que hicimos en el último pleno no se ha hecho nada. Entonces, nosotros vamos a votar a favor, porque si aquí está la Junta de Andalucía, para que nuestros vecinos tengan, porque se lo merecen, no es porque se lo merecen, sino porque es de justicia que tengan su depuradora para sus aguas residuales, siempre que sea positivo para el vecino, va a contar con el apoyo del Grupo Municipal Socialista. Para que quede claro. Gracias. Muchas gracias. Usted tiene la palabra el señor portador del Grupo Popular. Sí, efectivamente es de justicia que los vecinos de los palacios vivan en la barriada, permítanme, barriada como poblados de colonización. En este caso, que vivan, tienen que tener las mismas condiciones de salubridad, en este caso, de su agua, y de la depuración correspondiente de esas aguas. Como también es de justicia, como decíamos antes y mencionaba uno de mis antecesores en la portavocía, que en la Constitución Española, en el artículo 45, dice que todo el mundo tiene derecho a un medioambiente saludable. Y con ello, con esta depuradora que se van a realizar, por ejemplo, en Burguillo, que vierte sus aguas a un arroyo, se va a evitar ese vertido de aguas al arroyo. O en la Roda de Andalucía, que vierte las aguas al río Yegua, las aguas residuales, estamos hablando. O en Martín de la Jara, que vierte las aguas al arroyo El Salado. O en la Luisiana, que también vierte las aguas donde no debe y de una manera no depurada, por poner algunos ejemplos. Es de justicia que el medioambiente se trate con la correspondiente prudencia y justicia, y no solo se quede en un anuncio de la Junta de Andalucía. Las políticas de medioambiente deben ser una realidad. Y, por supuesto, hablando de nuestros poblados y hablando de declarar una parte de la moción de Izquierda Unida, decía, declarar, dada la proximidad geográfica de Maribáñez, Trobá y Los Zapatales, como el entorno de Doñana. Por supuesto, si son capaces, si no lo pueden declarar, pues mucho mejor, porque tendríamos prioridades en todo este tipo de actuaciones, en todo este tipo de protocolos. Por lo tanto, reafirmarnos nuestro voto afirmativo y en decir que ojalá se construyan pronto todas las depuradoras de la provincia de Sevilla y lleguen pronto a depurarse las aguas, igual que se depuran las de los palacios de los poblados de nuestro pueblo. Además, muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra para finalizar el señor portador del Grupo Izquierda de Progreso, Izquierda Unida. Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias a todos por el voto anticipado. A favor, yo creo que esto va a ser muy importante, que por unanimidad presentemos a la Junta de Andalucía este acuerdo exigiendo lo que dice la propuesta de la moción, que se considere a la hospedanía dentro de ese protocolo que se firmó este verano entre el Estado y la Junta de Andalucía. Yo, respondiendo al portavoz del Grupo Andalucía, le voy a decir algo. Está muy bien que usted diga, voy a votar a favor, pero de camino voy a culpar de todos los males de la humanidad prácticamente a Izquierda Unida. Mire usted, Izquierda Unida entró a gobernar en la Junta de Andalucía, estuvo un rato, estuvo de paso prácticamente. En 2011 se empieza a cobrar este cano, empieza a gobernar Izquierda Unida en 2012 con el Partido Socialista. No llevaba a la Consejería de Medio Ambiente, que es la competente en esto, no la llevaba. Y claro que se le reivindicaba al gobierno andaluz, dentro del gobierno había muchas reivindicaciones que hacía la propia Izquierda Unida y que no prosperaban, no prosperaban porque era un socio minoritario y había que mantener ciertos equilibrios. Pero que la realidad se tiene que imponer y a la gente le tiene que quedar claro. Responsable y máximo. Y yo no he hablado de siglas, ha hablado usted. Yo no he hablado de siglas. No he dicho todavía que la Junta Andalucía es del PSOE, pero se da por sabido, evidentemente. Y que llevan 40 años gobernando y que en 2009 establecieron en el POTAU el compromiso de invertir en construcción de depuradoras en las tres pedanías de aquí, de nuestro término municipal, en Los Chapatales, en Maribáñez y en El Trobal. Y que no lo ha cumplido hasta ahora y que pasó el periodo de Izquierda Unida y que siguen cobrando el cano y que ya hace tres años, que no está en el gobierno de Izquierda Unida, que sigue el Partido Socialista, ahora con el apoyo de Ciudadanos, de la otra derecha, pero que sigue sin cumplir con su obligación. Esa es la realidad que tenemos. Así que, en fin, en definitiva, si queremos retorcer la situación, pues eso es su problema, señor Moguer. Nosotros vamos en sentido constructivo, en sentido positivo, porque queremos lo mejor para todos los habitantes de nuestro pueblo. Todos, incluidos, por supuesto, los de la hospedanía. Usted es concejal aquí desde hace ya bastante tiempo. ¿Usted dice que trajo una propuesta de depuración de agua? Yo no la recuerdo. Yo no la recuerdo. No creo que la recuerde nadie. Porque usted tampoco. Bueno, confirma. Usted puede traer lo que quiera conveniente, pero que no la recordamos. Usted ha tenido tiempo. Es hora de preocuparse más por la hospedanía. Ahora, ¿qué pasa? Que está mal que nosotros planteemos desde el gobierno esta reivindicación. Que, evidentemente, podemos hacer la gestión directa con la Junta de Andalucía. Por supuesto que sí. Pero queremos darle la fuerza que tiene un acuerdo plenario a la propuesta que hacemos. Para decirle a la Junta de Andalucía, invierte usted el dinero aquí, en el término municipal de los Palacios y Villafranca. Que usted se lo está cobrando a la gente. Y tiene usted que reinvertirlo aquí. Y tiene usted que acordarse de personas que viven en esa hospedanía, que forman aglomeraciones urbanas. Y que tienen el mismo derecho que los demás a que se les depuren sus aguas residuales. Eso es lo único que queremos. Redistribuir. La propuesta tiene un espíritu de equidad, de justicia y de redistribución de la solidaridad. Nosotros hemos sido muy solidarios con los demás. Ahora queremos que sean solidarios también con nosotros. Yo creo que es un derecho inalienable que nosotros tenemos y que por eso lo planteamos aquí. Nada más. Muchas gracias. Reiterando el agradecimiento por el voto a favor. Y nada más. Muchas gracias. No habiendo más palabras en el punto. Procedemos por tanto a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto cuarto es mociones de urgencia. Se ha presentado previamente al inicio del pleno una moción del Grupo Popular sobre moción para apoyar y defender la prisión permanente revisable. Y se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1 barra 2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10 barra 1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Segundo, instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Tercero, dar traslado de estos acuerdos al ministro de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado, Parlamento de Andalucía y a la Junta de Gobierno de la FE. Muy bien. Previamente, como establece el artículo 89 del Reglamento Orgánico Municipal, el alcalde dará la palabra al portavoz del Grupo para justificar las urgencias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular para justificar las urgencias. Tres minutos disponen ustedes de ello. Hay un sentir popular que quizás se ve incrementado cuando se vive en situaciones como la que hemos vivido en los últimos tiempos con la joven gallega Diana Kerr y los hechos que han acaecido, que han resuelto, en definitiva, donde estaba el cuerpo y tal. Es por ello que estamos, creo, muy convencidos de que hay que darle continuidad al instrumento judicial de la prisión permanente revisable que está vigente en el Código Penal y se incorporó en el año 2015. Frente a ello, hay una proposición de ley orgánica que pretende derogar este instrumento y que ha sido apoyada por el resto de los grupos parlamentarios del Congreso, con votos favorables o con la abstención. Esta figura penal se incorporó solo para casos gravísimos, como por ejemplo el asesinato de un menor de 16 años o personas especialmente vulnerables, para el asesinato tras un delito contra la libertad sexual sobre una víctima, el asesinato dentro de una organización criminal o terrorista, el homicidio del rey o el heredero de la corona, casos graves de genocidio, etc. Por ello, presentamos esta moción que garantice la seguridad de los derechos y libertades de todos los españoles con esta ley y que no prolifere la proposición de derogación. Por ello, traemos esta moción, como decíamos, para que todos los grupos políticos municipales apoyemos que esta ley siga adelante y que la proposición de ley orgánica no siga adelante. Nada más. Por ello, perdón, pido el voto favorable a todos los grupos políticos. Muchas gracias. Votos a favor de la urgencia, votos en contra de la urgencia. Se rechaza la urgencia con los votos en contra de la misma de los grupos socialistas, Izquierda y Progreso Izquierda Unida y los votos a favor del Grupo Andalucista y Popular. Proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto quinto es la adopción de cuenta de los decretos de la Alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno local, así como otros informes. En el punto quinto primero se da cuenta de los decretos de Alcaldía dictados desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 14 de diciembre de 2017 y que corresponde a los decretos número 3.738-2017 a 3.993-2017 y 1 de 2018 al 38 de 2018. En el punto quinto segundo se da cuenta del informe del órgano interventor de este ayuntamiento y informe de fecha 8 de enero de 2018 firmado por la interventora accidental y por el tesorero accidental en el que dice que han sido emitidos 565 reparos de presupuesto corriente desde el 1 al 31 de diciembre de 2017, resolviendo el presidente su realización siendo su resolución ejecutiva según dispone en el artículo 217 del texto refundido de las haciendas locales. En el punto quinto tercero se da cuenta del decreto de la Alcaldía 3.830-2017 sobre aprobación del registro de funcionarios habilitados del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. En el punto quinto cuarto se da cuenta del decreto de la Alcaldía 3.831-2017 sobre aprobación de actuaciones administrativas automatizadas y la creación del sello electrónico de órgano. Se entiende dada cuenta de la relación de resoluciones enumeradas por el señor secretario. Así sea, proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El último punto, el octavo, es ruegos y preguntas. Bien, pues en este punto, como viene siendo habitual, los diferentes grupos formulan indistintamente preguntas o ruegos las que estimen conveniente dentro de la limitación de nuestro reglamento y si es procedente se les contesta directamente y si no, pues se le hará por escrito. Tiene la palabra el Grupo Andalucista. Muchas gracias. Voy a hacer dos ruegos. El primero de ellos es que los representantes municipales del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, me refiero a todos los concejales, equipo de gobierno, el alcalde, deben de tener mucho cuidado a la hora de escribir en las redes sociales porque nadie escribe de forma personal. Todos representamos a este municipio y todos tenemos, por supuesto, una... Debemos tener una mesura porque damos una impronta a la sociedad en el sentido de que el Ayuntamiento de los Palacios habla por nosotros o nosotros hablamos por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Entonces, quiero decir que bajo este manto, la institución no puede en ningún momento dar cabida a nadie que diga que quiere fusilar a otra persona. Eso de los fusilamientos es de otra época. Eso es de otra época. Ya en el año 2018 no se pueden decir esas cosas en voz alta, por supuesto. No solo ya pensarlas, sino además decirlas en voz alta. Y más cuando esas personas son regidores de otras poblaciones, de otros municipios. Por lo tanto, desde este grupo municipal pedimos a los demás concejales y equipos de gobierno, en este caso al alcalde también, que tengamos la suficiente mesura y el suficiente cuidado para no apoyar este tipo, vamos a llamarlo, de iniciativa dentro de las redes sociales, porque hacen un flaco favor al municipio de los Palacios y Villafranca. Y no es así. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca merece todo el respeto del mundo. Ese es el primer ruego. El segundo ruego es que efectivamente nosotros, los representantes municipales, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, estamos aquí para solucionar problemas a los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento se vendió la moto, por llamarlo de alguna manera, de la plataforma única en el municipio de los Palacios y Villafranca, plataforma única en las calles del municipio de los Palacios y Villafranca. Es más, se hizo un congreso parafernalia, en aquel momento, se presentó un plan de tráfico que ha quedado en el olvido. Lo único que han quedado son los pivotes que hay ahí todavía, enfrente de un bar muy conocido que está cerca de aquí del Ayuntamiento. Y que plan de tráfico que planteaba todas las soluciones que necesitaban los Palacios y Villafranca. Bien, digo esto porque la plataforma única, lo único que ha generado son problemas. Es que ahora los coches están por encima del acerado y los peatones nos tenemos que bajar a las calles para poder transitar por esas calles. Efectivamente, la calle se estrecha y se agrandan las aceras. Que por otra parte está muy bien, pero claro, eso hay que gestionarlo. Lo primero que hay que gestionar es que hay que buscarle un sitio adecuado a esos coches que aparcaban ahí. Hay que estudiarlo. Yo entiendo que la delegación de tráfico, entiendo que la delegación de urbanismo ha estudiado el asunto y por eso que se hacen las plataformas únicas en las calles de este municipio. Lo que no veo normal es que cuando existen problemas en determinadas calles, que existen, todos sabemos que existen, el concejal de tráfico en este caso diga que la ciudadana o el ciudadano tiene el derecho a pintar su acerado de amarillo, le da permiso a pintar el acerado de amarillo para que no haya partido. Señor Moguer, ¿cuál es el ruego a la pregunta? Tiene un minuto y lleva ya un minuto y medio hablando, pero no la ha hecho. Me han pasado 30 segundos, ¿no? Y todavía no la ha hecho. Voy a terminar, me voy a ceñir. Decía que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca no puede generar ese tipo de problemas, ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque estamos para dar soluciones. Entonces, el ruego es, si hay que gestionar, si hay que, de alguna manera, solucionar el problema de la plataforma única, hay que hacerlo ya. No podemos esperar más tiempo, porque estamos enfrentando a unos ciudadanos con otros, al que aparca con el que tiene que salir de un aparcamiento, al que tiene coche con el que va andando. Estamos generando un problema, un verdadero conflicto entre ciudadanos y tenemos que darle una solución rápida al tráfico en los Palacios y Villafranca. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Alcárdio. Buenas tardes. Tengo un ruego en cuanto a… Cuando se hizo la ampliación de la fábrica de tomates del Trobal, el cual nuestro ayuntamiento, lógicamente y con buen criterio, apoyó, una de las partes de esa ampliación era la cimentación de una gran esplanada que había a la entrada del pueblo. Esa cimentación, si no recuerdo mal en los planos, había dos rotondas. Aquello iba a ser, según dijo el equipo de gobierno, aquí en este plenario, sería una calle más del pueblo con dos rotondas. Una rotonda en la puerta de la cooperativa y otra rotonda en la entrada a la calle peregrina. Hoy día, aquello es un circuito de velocidad. Es muy peligroso. Está el cemento, o sea, la esplanada. No hay nada pintado, o sea, no hay calle pintada. O sea, allí la gente coge por donde le parece. Y lo que veo más peligroso y más grave, y me ruego que tomen cartas en el asunto urgentemente, es que los coches cruzan a toda velocidad la calle, tanto peregrina como la salida de la cooperativa, porque no existen lo que se prometió. Las dos rotondas que se prometieron no existen, ni pintadas, ni con ladrillos, ni con nada. Por favor, lo que pido es que tomen cartas en el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, hacer una pregunta y un ruego. La pregunta es por qué el alumbrado de la avenida de Lorcajo y calles que están aledañas siempre tienen problemas del mismo. Es muy complicado que estén todas las calles con el alumbrado en condiciones. O fallan una parte, fallan otra. Es bastante complicado. Es decir, no tienen un alumbrado en condiciones. Y el ruego. Me han trasladado que, por favor, ya se sabe que no es competencia del ayuntamiento en este caso, las carreteras comarcales, pero sí se puede solicitar a la Junta de Andalucía y a la consejería competente la señalización correcta de la carretera comarcal hacia los chapatales y, sobre todo, la curva donde se produjo un accidente mortal hace relativamente poco. Gracias. Muchas gracias. Grupo Popular. Sí, no tenemos pensamiento a ese ruego, pero vamos a hacer uno que es que con tenasta que, con respecto al primer ruego que ha hecho el portavoz del Partido Andalucista, por lo menos a nosotros nos ha parecido que había cierta duda de la forma en la que lo ha expresado, que parecía que alguno de los 21 concejales que hay aquí en este plenario ha hecho las declaraciones esas en cuanto a, me gustaría que fusilaran a alguien, que con tenasta que, por lo menos que nosotros sepamos, ninguno de los 21 concejales de aquí ha dicho eso. Nos ha parecido que ha quedado ahí una cierta duda para dejarlo claro simplemente. Nada más. Muchas gracias, exactamente. Hace bien para que quede claro a todo el mundo con respecto a los ruegos que se formulaban. El primero y enlazando con el que ha hecho el Grupo Popular, ha sido un elemento a que tengamos cuidado con escribir en las redes. Que yo sepa, a día de hoy, ningún concejal de este ayuntamiento ha hecho ningún escrito en ese sentido. Con respecto a expresiones que no son correctas, que tengamos mucho cuidado, mucha mesura, no apoyar iniciativas en las redes, pues yo pienso que quizá quien debería tener y aplicarse el cuento es usted y tener mesura y no apoyar a escraches ilegales en las puertas de cargos públicos, porque si quiere le recuerdo dónde estuvo usted cuando se hizo el escrache en la puerta de mi casa, con concejales de su grupo. Digo para que no apoye usted concentraciones ilegales causándoles daño a las personas. Y no lo olvide usted, porque usted sí que ha hecho una cosa apoyando una manifestación ilegal, al igual que otras personas que se encuentran en este salón de pleno. Si quiere, se lo recuerdo. Luego, con respecto al plan de tráfico, decía usted que se ha estudiado el tema de la plataforma. Lo de la plataforma única no es más que una exigencia de la normativa de accesibilidad de las personas para garantizar que se pueda transitar por la vía pública y que las personas que tienen algún tipo de dificultad a la hora de moverse, que tengan movilidad reducida, pues lo puedan hacer plenamente. Y no se trata de enfrentar a unos ciudadanos con otros. Se trata simplemente de que quien aparca mal, pues aparque bien. Y no impida el paso de las personas que tienen que transitar por la acera. Y no podemos confundir la situación. Cuando se hace una calle con plataforma única, es precisamente para garantizar la accesibilidad de todo el mundo. Y el que aparca mal, pues tendrá que buscar un lugar de estacionamiento idóneo. Dicho esto, eso, pues lógicamente sabemos que en los Palacios Villafranca y en otros municipios, hay problemas de aparcamiento y no vamos a ocultar nosotros un problema. Y se trabaja, pues para intentar darle una solución al aparcamiento. Pero cuando aprobamos los proyectos aquí de obras del PES, los aprobamos por unanimidad y se establecen las calles en plataforma única, donde la anchura de las mismas no permite tener el acerado con la normativa que se establece en la legislación sobre accesibilidad. Con respecto a la petición que hacía el señor portador del Grupo Andalucista de la fábrica del Trobar, pues no sé si el señor delegado de Urbanismo quiere contestarle. Y si no, bueno, pues daremos un repaso a ese convenio que aprobamos además aquí en el Pleno también, que nos aprobó solamente el equipo de gobierno, donde la empresa se comprometía a hacer una serie de, o a llevar a cabo una serie de actuaciones. Sabemos también que había cambios en la empresa, que lo fueron faseando. Y es verdad que nos comunicaron al ayuntamiento que teniendo en cuenta la inversión que habían hecho, y además creo que eso se explicó incluso aquí, iban a fasear las actuaciones. Todavía falta incluso una parte de la valla, que también se comprometieron a hacer. Pero bueno, si la situación es esa, pues se le dará un toque a la empresa para reforzar la seguridad. Con respecto al alumbrado en la avenida de Lorcajo y las calles aledañas, no sé si el delegado, nosotros no tenemos constancia que haya problemas con respecto al alumbrado. Si hay alguna cuestión puntual en alguna calle que usted conozca, porque no ha dado tampoco las calles, pues yo le agradecería que ahora se lo diga al señor delegado. Pero desde que se produjo la renovación de todos los sistemas de lo que son los transformadores que conocemos, incorporando los sistemas de telegestión, pues automáticamente, cuando hay algún tipo de incidencia, la empresa que nos presta el servicio salta y no hay constancia en las revisiones que se hacen periódicas, que son bastantes en la zona a la que usted se refiere. De todas maneras, bueno, lo repasamos. Y con respecto a la señalización correcta de la carretera de Los Chapatales, no se trata de hacerse la la Junta de Andalucía, esa carretera es competencia de confederación. Ya en más de una ocasión, bueno, ya se procedió al asfaltado y esa es una carretera que tiene mucho tránsito de camiones, tanto para la cooperativa de Pinzón como para la cooperativa Arrocera. Es una carretera de marismas y, precisamente, no hace mucho, en la última reunión que tuvimos en confederación, que fuimos para arreglar el puente de... o para que ya nos dieran fecha para el puente de la Puya, que se comprometieron a hacerlo a mediados de enero, pues estuvimos viendo de qué manera confederación puede llegar a un convenio con diputación para la entrega de esa carretera, habida cuenta que unen distintos términos municipales, igual que la del Trobal, y que diputación se pudiera hacer cargo de esa carretera porque en su día tenía sentido que fuese de confederación, pero hoy no. Entonces, bueno, se le hizo un planteamiento, al igual que también se lo ha hecho el ayuntamiento de Eutrera, para que mejorase el asfalto, y ahí están. Estaban, se comprometieron a crear una comisión tripartita, ayuntamiento, perdón, confederación, diputación, y los ayuntamientos implicados, los palacios de Villafranca, Eutrera y Las Cabezas, para que se mejorase, ¿no? Entonces, bueno, pues le daremos nuevamente el traslado en esa buena fe con la que usted hace, lógicamente, el reloj. Y no habiendo más... Bueno, y con respecto a la duda que hacía el señor portador del Grupo Popular, pues está claro que ningún concejal, con lo que yo sepa, ha hecho declaración en ese sentido y, desde luego, pues no son afirmaciones correctas. Y dicho esto, bueno, pues no habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión agradeciendo la presencia de todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.